Yo soy Andrés Díaz Castro Quintana y voy a hacer el video para la evaluación de ética y valores, religión y artística. En nombre de Dios que crezcan las semillas que voy a sembrar en esta actividad. Voy a utilizar vasos desechables de los que tomamos gaseosa para echarle tierra y sembrar las semillas. Me dirijo a la parte de mi solar para recoger de abono y del abono lo hacemos con desechos de la cocina, con conchas y con hojas de plantas que no sirven. 1, 2, 3 Profe, te quiero mostrar lo que hemos sembrado en el solar. Este es el maíz y la yuca. Tenemos lechoso, plátano, limón, tenemos auyama. Este voy subiendo para sembrar con el abono que llevo mis semillas. Voy a echar el abono a los vasos en el cual ya tienen el hueco. Esto lo hago para sembrar muchas matitas en mi casa. Ya tengo un semillero hecho de maracuyá y tomate. Para resguardar estos semilleros usamos canastas que ya no necesitamos. Ahora voy a hacer en cada vaso un huequito para sembrar las semillas. Estas en cada vaso un hueco. Estamos de lado, a los vasos para que crezcan. Música y y y y y y Guardo las que me sobraron para cuando ya crezcan hacer otro semillero para que cuando acá se acaben unas pocas plantas, sembrar para que no se acabe. Ahora los voy a colocar en las cajas para que ahí crezcan, para después trasplantarlas. Y esto lo regamos todos los días. Con este rocearroceamos los vasitos donde están las semillas para que no se desentierren. Y así hago con todos mis semilleros. Esta es su matita, profe. Le echamos todos los días agua. Y aquí ya las tenemos que trasplantar y la otra que tenemos para que las raíces no se amontonen y se mueran. Hoy hemos aprendido a cuidar las plantas y a sembrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!